¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando entré estábamos perdiendo de 1.400 o 1.500 puntos, una partida corta de algo así como de 4 minutos así, bueno, tampoco es que sea súper espectacular, es un parcial de un 22-2 creo, pero bueno, me gustó la remontada porque al final eso, se levanta la partida cuando sacó Blackbeard, Artillero y Perros y se gana la partida, vamos, en los últimos segundos. No sé si le quedamos 7.500, 7.400 y bueno, esa partida que bueno, me gustaría, me gustaba subir, encima me queda la cuenta de duración para algo que quiero proponeros. Hace unos vídeos, no sé si fue en el segundo o en el tercer vídeo que subí aquí en mi nuevo canal, un suscriptor, bueno, un amigo como os considero a todos vosotros, que se llama Gabri Caín, me dio una idea, me dejó este mensaje que os voy a leer a continuación. Te doy una idea interesante, ¿podrías dedicar un vídeo a responder preguntas del público seleccionadas por ti, ya sean personales o del juego? ¿Preguntas cómo? ¿Qué armas usas? ¿Qué hobbies tienes? Obviamente tú escogerías esas preguntas del montón, ¿qué te parece? No espero que respondas, ya que hay muchos comentarios, al menos espero que consigas leerlo. Venga Richie, cuídate. Me parece una muy buena idea, me parece, no hay muy buena idea, no, me parece una idea genial. Me parece una idea que, para que sepáis un poco más de mí, a nivel personal, a nivel de juego, de lo que queráis preguntar. Y voy a hacerlo, voy a hacerlo, el siguiente vídeo que voy a hacer va a ser ese. Voy a utilizar una partida, creo que es la partida más larga que tengo de todos los gameplays que tengo, una partida de 10 minutos, pero como en duelo por equipo suelen ser bastante cortas, y en este Black Ops, que es únicamente a lo que juego, Black Ops y duelo por equipos, Entonces voy a utilizar una partida, un gameplay que tenía de Medial of Honor, que es una partida de 10 minutos o algo así, que es bastante larga para que podáis preguntar, para poder, perdón, para poder responder todas las preguntas posibles, para que dure bastante y responder cuantas más preguntas mejor, ¿no? En los comentarios de este vídeo podéis poner pregunta, dos puntos o algo así, o pregunta Richard o algo así, y dejar la pregunta que queráis. Obviamente, en este vídeo, en los comentarios de este vídeo, no lo voy a comentar, no voy a comentar nada, no los voy a responder porque voy a dejar las respuestas de los que más me gusten para el próximo vídeo, para el próximo gameplay del Medial of Honor. Bueno, que no os parezca mal, si no respondo vuestros comentarios o no respondo vuestras preguntas, pero entendéis que es para que el próximo vídeo tenga gracia. Entonces eso, dejáis en el comentario, ya sabéis, pregunta Richard o pregunta, dos puntos, y preguntáis lo que queráis, a nivel personal o a nivel de juego. Pero bueno, ya sabéis, sé que con vosotros no voy a tener ningún problema porque nunca lo he tenido, pero bueno, desde la educación y desde el buen rollo. O sea, que no preguntéis cosas raras, historias, yo voy a responder siempre de la manera que entienda de la mejor manera y de la mejor forma posible, ¿no? Pero siempre desde el buen rollo, desde el humor y desde el pasarlo bien, que es lo que se trata. Y bueno, espero que os guste la idea, espero que preguntéis y yo trataré de responder con todo el placer del mundo todas las preguntas que me hagáis, ¿no? Bueno, quedan pocos segundos del gameplay, ya sabéis, pasad por mi canal, por el canal de Willy, pasad por los canales de todos los gamers españoles y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos. ¡Paz, gente! La victoria es nuestra, buen trabajo, camaradas.